¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos aquí, ya hemos superado la puerta esta de los militares, de la zona militar Y ahora pues... pues buena pregunta, eso es lo que acaba de preguntar Dina ¿Y ahora qué? Pues no sé, ahora vamos a tirar para adelante Dina Y a ver qué hay aquí Hay que subir Dale Sí Ahí está, venga, ya lo ayúdame a subir Dame la mano Vamos Sí Vamos Habrá lobos por el camino Sí Vale, eh... Sí, es por aquí Pues un chascador y una trampa Vale, esos de ahí son infectados Agradecería que no me viesen Vale Esto no es zona de lobos, esto ahora mismo es zona de infectados Vale, a ver, con calma, con tranquilidad, lo primero, vamos a desacoplar el silenciador, evidentemente La verdad que queremos un silenciador contra los infectados ¿Vieron para acá? No, se mantienen ahí Bueno, mientras se mantienen ahí, nosotros vamos a entrar en este edificio Y nos vamos a cargar de suministros, espero Espero Vale, bien, por lo menos hay munición La munición siempre se agradece Por poca que sea Mira, tenemos aquí un coleccionable Candelabra Veamos Esa carta Pues ahí está, es candelabra Muy bien, perfecto Ah, sí Muy relevante, candelabra Sí Pilla, pilla alcohol Pilla alcohol Y de momento son infectados normales, no hay chasqueadores Ah, que esto no sigue Que hay que ir por aquí ¡Hostias! Eso es una trampa Eso claramente es una trampa Esto se puede Se puede pasar esto por encima Se puede pasar esto Hay que pasar esto por debajo, por encima Sí, sí, que me vean, que me vean Igual necesito que estos zombies Oye, ¿no me ves? Sí, sí, ve Sí, sí, sí Aquí estoy, aquí estoy Vale, eso es lo que estaba esperando Y ahora vamos por este lado Vale Sí, eso es lo que estaba esperando Vale Hemos hecho lo que teníamos que hacer Que los zombies vienen a por mí y se comienzan las trampas La cosa es La cosa es si hay más Entiendo que sí Bueno, eso puede pasar Tengo que ir por aquí Cambia, cambia de arma Vamos a ir con el revolver Más que nada porque tengo Las balas A ver esto dónde nos lleva Pues no sé No sé, Dina No sé dónde voy He visto aquí unas escaleras Y he dicho Voy a subir Algo ahora arriba Y bueno Arriba hay piezas Amunición De fusil Y ahí lo anotar ¿Qué? Nada, es que ahora sí Cuatro horas más en este turno Joder Vale ¿Te habrás hecho un niño de cinco años? ¿Que tenemos cinco años para ponernos a dibujar estas cosas? Vaya tela, tío Vaya tela, en serio Vaya tela ¿Puedo fabricar un bolador? ¿Fabriga un bolador? Venga ¿Por qué no? Eh, vamos Lobos, tío Bueno Vamos a confiar en que no Aunque lo más probable es que sí Además si tienen trampas por aquí Será por algo Creo que hay que bajar Y la forma de bajar es tirarse por aquí, ¿no? Pues que tampoco hay otra forma de bajar, ¿eh? A ver Opciones ¿Podemos seguir por el río? No podemos ir por aquí Dirán, pues si no está liada Pues habrá alguien O habrá alguna pista De donde han ido O algo No.. Sí, vay, es que un dibujo Podría subir ¿Qué pasa? ¿Quién es? No parece Abby, ¿no? Había pensado en Abby, pero no parece, ¿no? O sí No, no sé Vale, por aquí no es Por aquí abajo Bueno, son cadáveres Mira, un caballo Mira Mira Es de tope Ojo Supongo que habrá ido a pie ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien Por favor Ya, vasco el olor O sea, agradable no tiene que ser Eso tenía el olor clara No, no es verdad que no No, no es verdad que no No me ha pasado, por favor Esto me ha hecho una limpieza importante A ver si me entero, porque aquí hay Por aquí Por aquí nada, pero por aquí hay cositas ¿Qué? Hostia Muchísimas Vale, espérate Por aquí no puedo No mal paso Sí Vamos A ver Vale Con mucho cuidado Sí, sí Ya lo he visto Bueno, he dado la vuelta Para poder entrar aquí A ver Me extrañaría mucho Que yo hubiese infectado aquí Que hubiese superado toda la trampa La verdad Así que voy a ir Con toda la calma del mundo De que aquí No hay absolutamente nadie Un coleccionable Bizarrebra Ahí está Madre mía Hulk femenina La Hulk femenina Sí, Hulk Vaya Vaya tela Aquí dentro de la casa No creo que haya trampas Tampoco No debería Voy a activar el interno Tenemos un par de puertas aquí A ver Una nota Veamos qué dice la nota M No te olvides de llevar el sobre Al banco antes del lunes Por la mañana La combinación Son los seis últimos dígitos Del número de teléfono de Stacy Pensé que así Te sería más fácil de memorizar Jeje 206-55-501-GAM La combinación Son los seis últimos dígitos Del número de teléfono de Stacy No tenemos esos dígitos Es que es 0-1 Y está cortada la nota No sé Tío, pero el charqueador ¿Eso no me lo puedes pegar Una botada o qué? Pregunto A ver, alcohol Aquí está la caja fuerte Cápsulas que me voy a llevar ¿Revisan de cuando tienes cápsulas suficientes Para hacer una mejora? No, no revisan Podemos fabricar más bombas de humo No es que me llame todo la atención Claridad del modo escucha Vale, esto sí me gusta Esto sí lo vamos a poner Para que se vean más claros los enemigos Movimientos en el suelo más rápido Silenciadores mejorados Dura cinco disparos en vez de tres Hombre, esto sería interesante Y esto un 100% de velocidad A las bajas sigilosas Eso puede ser interesante A ver, el tema este Pues a ver No termina de tener muy claro la verdad Vale, voy a marcar Voy a coger esto simplemente para que Se me quite la marca ¿Se ha actualizado esto? Ah, sí, se ha actualizado Vale Vale, sí, 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 sí Eso es lo que quiero ver Recordatorio de la tienda de segunda mano ¿Esto es? Vale, esto es 206-55501 Te dicen los seis últimos dígitos Pero es que faltan dos dígitos Entonces Entonces es 5-5-01 Y aprobar suerte con el otro ¿O qué? Veamos Entiendo yo, ¿eh? Yo estoy entendiendo que es 5-5 0-1 Y los dos últimos dígitos No los tenemos No ¿Cómo puedo sacar Esos dos últimos dígitos? No No, diario no, diario no Diario no es esto, tío La combinación Son los seis últimos dígitos Del número de teléfono de Stacy Los seis últimos Pero claro Hay dos dígitos Que veis que no se ven Porque está la nota cortada Y los seis últimos No van a ser Contando 0-1 Como si fuesen los dos últimos ¿Verdad? Porque entonces sería 6-6 5-5-0-1 No va a ser eso ¿Verdad? No creo, eh Voy a probar, eh Pero No tiene pinta No ¿Cómo podemos sacar Esos números, tío? ¿De dónde saco Esos números? Además aquí No hay más notas Ni hay nada No tengo ni idea De cómo sacar eso, tío Número de teléfono de Stacy ¿De dónde sacó el número De teléfono de Stacy? ¿Tengo que probar Todas las combinaciones posibles? Tengo que probar 99 combinaciones diferentes 2-0-6-5-5-5-0-1 Guión, guión Espérate Los últimos dígitos no serán ¿Puedo meter guión, guión? ¿Puedo no meter ningún número? No, no, no Tengo que meter números No tengo claro esto, eh 5-5 0-1 No, no tengo opción De no poner nada Eh, voy a hacer una pausa aquí Voy a ver si encuentro algo La verdad Porque, no sé Me ha dejado esto un poco Un poco roto No tengo ni idea De dónde sacar Los dos últimos dígitos de esto Igual se consigue más adelante Y hay que volver No, no lo sé Voy a echar un ojo Vale, lo he encontrado Se ve más adelante Eh, sí Lo habría visto más adelante 55 Eh, 0-1 Y, si no me equivoco He visto que era un 23 ¿Os imagináis que me he equivocado? Víjalo No puede ser Vale, a ver Es Se ve aquí en el baño Hola, ¿qué tal? Está ahí Es 33 93 Bueno, pues eso Eh Era cuestión de buscarlo un poco Pero, no sé Eh, yo he querido mirar Por si acaso me estaba dejando algo Que no me había visto Vale, es 33 93 Gracias Y he estado mirando Porque es un vídeo Que te enseña todas las cajas fuertes Y parece que me dejé una En su momento, eh Al menos yo no recuerdo Había abierto una caja En la que tuvieses que poner La fecha de De un perro Como empleado del mes La verdad es que no me suena de nada Vale, ahora sí Conseguimos abrir la caja fuerte Y tenemos esto Que es Es una Un cinturón Vamos a poner ahí como correa Fundo de arma larga A ver Anda Para llevar dos armas Me gusta Hostia Pues esto es muy bueno Sí, sí, sí Estoy lleno de munición del fusil No me lo creo Que esté lleno de munición del fusil ¿En serio? ¿No puedo llevar más de nueve balas? Qué decepción, ¿no? Vamos a recargar la escopeta Bueno, y hay un botiquín Que no me puedo llevar tampoco Vale, pues De nada Hemos terminado aquí dentro Sí Podemos salir Podemos salir Solo por aquí, ¿no? ¿Me vas a hacer dar toda la vuelta? ¿Cuándo puedes subir claramente por ahí? Bueno Pensaba que había que dar más vueltas, la verdad Aquí no hay trampas De momento No Y ya estando aquí dentro Dudo que haya nada A ver Recursos Suministros Algo Una nota Ya soy yo que he visto por ahí A ver Ya te habrá Eh, Rebeca Diciendo Sí, supongo que Rebeca Quien habla, ¿no? O es No, sí Hablo Frank, vale Bueno, Rebeca Ya te habrás dado cuenta De que no subí al autobús Te quiero Pero no entiendo Cómo puedes apoyar a esos fascistas Mataron a un vecino mío Lo pusieron de rodillas Y le dispararon delante de su propia casa Se llamaba Jimmy Lo conocí desde que tenía 13 años Porque lo pillé virlándome una revista en la tienda Fui la primera que le contó que era homosexual Dijo una oración muy extraña justo antes de morir Sigo repitiendo lamentablemente Que el tránsito sea pasible Que ella me quiera Me voy a la cabaña a pensar cuál será mi siguiente paso Espero que recobres la cordura y te encuentres allí conmigo Bueno, Frank Vale Pues ahí queda esa historia Y aquí está lo del yoga que decía Vale ¿Qué está mirando aquí Dinar? ¿Los maniquíes? No sé con qué objetivo Pero está mirando los maniquíes Aquí hay munición de Munición del fusil, ¿no? Es esto Munición de fusil Pero no No deja de llevar más de nueve, tío Me parece poco La verdad ¿Que hay algo? No Estamos llenos, eh Completamente llenos de munición Hay una mesa de trabajo aquí No sé Voy a echar un ojo, pero Hace poco que mejoramos armas Creo que no vamos a tener suficiente, ¿no? Podemos poner la cadencia del revólver Voy a bajar armas Sí, ¿por qué no? Vale, te lo compro Mejoramos la cadencia del revólver Vale Ahí está Bien, revólver mejorado Y ahora, pues... Estaba la barricada esa ahí atrás Vale, pero no hay... En principio ya nada más que ver por ahí atrás ¡Hostias! No lo he visto, eh Tío, me ha asustado, eh No he visto, no he visto la trampa, tío Joder Quita, quita, quita A ver, estoy aquí, pero... Cuenta ya como que he cogido lo de antes O no A ver, esto lo vamos a mirar rápidamente por aquí Sí, ya lo he visto A ver, vamos a mirar aquí Hola, eh... ¿Estaba guardada la mejora? No, no estaba guardada la mejora, eh A ver, no estaba guardada la mejora, pero... A ver, a ver, a ver ¿Qué autoguardado me has hecho, tío? ¿Qué autoguardado me has hecho? ¿Tengo la funda? No, tampoco Si la funda sí la tengo Por aquí he cogido algo antes, creo que no Había munición, pero... Bueno, un poco de alcohol Creo que tampoco había cogido nada más Bien, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Es que no he visto la trampa ¿Puedo salir por la ventana? ¿Puedo salir por la ventana? ¿Por dónde voy? ¿Me he explotado, tío? Dina, ¿has sido tú o qué? Porque... Yo no he visto nada que me pudiese explotar, la verdad Joder, vamos a pillar un botiquí, eh Estoy casi muerto No, 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 no se, no se, no se me ocurre para quitar esa trampa ¿Qué hago? ¿Tiro una granada ahí? Ah, no ¿Puedes intentar abrir aquí? Ah, vale Te agradeces Vale Iba a tirar una granada, eh, si no Bien, ¿por aquí por la derecha puedo salir? No me parece que haya nada ¿Por aquí por la izquierda puedo salir? Tampoco parece que haya nada Sí, pues sí hay Pues sí que hay Que voy a ir por ahí debajo del camión De hecho hay que ir por ahí debajo del camión, madre mía, las trampas están súper ocultas, eh Están súper, súper ocultas A ver, a ver si se ve Ya Mira, yo me quitaría de ahí Porque estoy viendo que la única opción de pasar es Reventar las trampas Sí, porque por aquí no se puede pasar La única opción de pasar es reventar las trampas Sí, funciona Sí, supongo que alguien lo habrá oído Sí, supongo que alguien lo habrá oído Son explosiones gordas Como para no oírlas Pero no, no tenía otra forma de pasar Uuuuuh Quédate abajo Hay trampas en las escaleras ¿Puedes detonarlas? Aquí no Ojo Eh, ¿qué se supone que alguien tiene que hacer? No, no Igual puedo subir aquí arriba ¿No? No Ah, por aquí Ah, por aquí sí La botella Eh, voy a tener que reventarla a todos, ¿no? Sí No vamos a empezar con subir a más Ah, vale Sí Sí, lo mismo Quién sabe Sí, tienes que entrar ahí, pero Vamos a dar la vuelta Y ahora sí Fúchame, qué mal pintan tiene esto, ¿no? Sí, ahí está Qué zona más abierta, ¿no? Sí, esto está completamente más feo Por ahí parece que se puede subir Trae, trae Mira esto Trae, trae, empiezas por aquí Quizá podamos escalar Sí, de hecho tiene toda la mina que podemos subir por ahí, por la parte derecha Voy a dar un rodeo por aquí por la parte de... Por la entrada No, pero no parece que haya nada No sé por dónde se podrá subir, pero bueno Voy a subir por aquí de momento A ver Bien, de momento todo bien, ¿no? Anda, gente muerta Gente muerta Lleno, tío, siempre Ah, vamos dentro, vale Una cuerda aquí Bien, pues subamos Subamos y... Y listo ¿Hola? Claro, no creo que haya nadie esperándonos Tommy dos habrá matado a todos O casi dos Tío, Tommy está haciendo una limpieza brutal, ¿eh? No soy yo que Tommy Tenía estas habilidades No, no creo que saliera nadie Básicamente porque no creo que haya nadie con vida Vale, pilla, pilla aquí todo lo que puedas Vamos a acoplar el silenciador por si acaso Un hacha Interesante Bueno, esto no... no sé qué es No sé qué es, pero no se puede abrir No se puede romper tampoco Hola No Nada por ahí Tenemos esta puerta Bien Entremos Pensaba que iba a haber aquí alguien Ojo que por aquí iba a continuar el camino Bien, vamos a gastar recursos Para poder coger más recursos Básicamente Vale Las cintas, tío No sirven para esto No, pero no se puede lanzar de todos Mira, ¿por qué puedo...? No No, pues ahí se va a no quedar Y ahora esto, ¿qué? Por ahí arriba Hay que seguir por ahí Hostias Mira lo que vienen ahí colgados, ¿eh? Qué bien, ¿verdad? Hombre, la imagen queda bien, ¿no? Llegas aquí Los segundos ahí colgados Hombre, la verdad es esa, que no... que Tommy no parece No veo a Tommy colgándolos Por ahí No sé, tampoco conozco mucho a Tommy, ¿eh? Pero No lo veo Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Eso suele decir Si vamos todos contra los lobos, pues... Haremos que los lobos desaparezcan El problema es que pueden que estén tan reventados en la cabeza Que también vayan por nosotros Eso no es serio Supongo que tengo que subir Antes de subir vamos a terminar de ver por aquí A ver si me dejo algo Que no me gustaría Pero parece que no hay nada más No, parece que podemos subir Vale Ahora lo veo por aquí Que podemos irnos Comida, estamos a tope A ver, ¿no puedes quitar el arma? No me dejo quitar el arma, ¿eh? Si no quita el arma... Ahora sí parece que lo ha guardado Hay que meterse por ese hueco de ahí Se podría subir también por el otro lado No sé si habrá algo allí Es posible Explosivos No, de momento cogiendo recursos Pero no... Sin más Espérate, espérate Voy a mirar si hay algo más por ahí Ya te ha sido Col Tío, bala aquí de fusil En serio, tío Que solo puede llevar nueve baladas Y teniendo, creo, de la capacidad mejorada Si no lo tuviese No sé cuántas balas me dejaría llevar Seis Cinco Eh, munición de pistola Eso me gusta Y esta es la otra subida Que decía Tira, tira Bloqueado Sí, sí Cuidado Cuidado, tenemos Cuidado, tenemos Son los cristales Creo que hemos sido nosotros No, munición de pistola Bueno Ahora hemos estado sirviendo todo esto He llevado cartichos de escopeta Esto es una flecha ¿Es una flecha esto? Sí, sí Es una flecha eso Pues, sí Bueno, haría Arque flechas también ¿Varían en sigilo y tal? De hecho en el 1 teníamos, ¿no? Si no me equivoco En el 1 diría que teníamos arque flechas A ver, por dónde hay que seguir Esta puerta se puede intentar abrir Mmm, sí Y supongo que es por dónde hay que ir Una carta Quimiquela ¿Vemos a Quimiquela? Ahí está Quimiquela Con los animales No sé Si tiene el poder de controlar A los animales, parece Vale Allí Eso es el ascensor Que no parece que esté activo Ahí toca Seguir por ahí Me parece que haya nadie aquí Pero absolutamente nadie Más flechas, ¿eh? Vale Una bala más que nos llevamos Perfecto Y, a ver Parece que se han matado con flechas, ¿eh? A todos O a casi todos Alcohol ¿Triángulo? ¿Dónde? ¿Para qué quiero abrir la puerta? Si está rota la cristalera Si puedo entrar por ahí En fin Eh Cápsulas Trae, trae Trae por acá Que por cierto, ¿cuántas tengo? Tenemos 36 Podemos poner botiquillos más rápidos Nada, creo que voy a guardar puntos Para la parte de sigilo Sí Creo que va a ser mejor guardar puntos Pues por aquí no hay nada más, ¿no? Qué bala de revólver Pero estoy a tope Nada, estoy a tope Pues a seguir por ahí Es ella Lía ¿Seguro? Sí Es como si el universo quisiera verla muerta No lleva nada No lleva nada Seis Aquí dos ¿Me recibes? Seis Informa Cambio Mina Aquí están todos No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisas de mierda Es ella La que se lo cargó Van tres, ¿verdad? Sí, tres Seis Aquí dos ¿Me recibes? Unidad de apoyo india de camino a la emisora Repito Unidad de apoyo india de camino a la emisora Deberíamos irnos Sí, sería buena idea irse porque parece que vienen los dos para acá ¿Hay nada aquí dentro? No Vale, ¿dónde vienen? Los Scars han sido Por aquí no vamos a poder saltar, ¿no? No Somos demasiado altos No, no, no Por aquí no Tengo que ir por el edificio Por dentro Vale, son bastantes, ¿eh? Vale Y hay algunos que están subiendo ya a la planta de arriba Ojo, cuidado porque Ahí voy a unos escalones ahí atrás, si no me equivoco Hay uno allí Vale Vale Ojo que hay dos aquí arriba, ¿eh? Aquí hay otras escaleras, ¿eh? Viene otro por allí detrás Hay otro por aquí Vale Hay uno por ahí atrás No sé No sé si debería mandarlos a todos, ¿eh? De momento lo que voy a hacer es intentar bajar Bueno, no recuerdo Las escaleras creo que están aquí a la derecha Creo que tengo que salir por aquí por fuera Espero que no me vean Vale No me he quedado así el vencedor No me he dado cuenta No me he dado cuenta de que no me he quedado así el vencedor Buenísimo Hostia, que no me he dado el tiempo de disparar Vale Venga Hasta luego Queda alguno arriba, ¿eh? Mira, esto antes estaba cerrado Supongo que hay que salir Por ahí No lo he matado Venga, ya Ahora sí Vale Hay más, ¿eh? Hay más Venga Venga A tu casa Crack Parece que no quedan más Tampoco en muchos, ¿eh? Sí, sí, por aquí Sí, sí, por aquí Porque esto antes estaba cerrado Es claramente por aquí A ver, por aquí hay cositas A ver, brindarás el ruido Si podrías revelar tu posición a los enemigos Sí, ya, me imagino ¿Han visto? Sí, nos han visto Hostia, me están de arriba Sí, 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 vamos, vamos Mira, sí, sí, sí Vamos, vamos Vámonos, vámonos Son muchos Son muchos Tenemos la posibilidad de huir Sí, sí, sí Eso es lo que estoy haciendo No, no, no No paro, no paro Vale, vale, vale 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 ¿Y ahora qué? Me he quedado aquí bloqueado Mira, me he quedado bloqueado Bloqueada Joder, tío No me lo puedo creer, ¿eh? No No, no, no me lo creo Tío Me he quedado bloqueado Porque se me ha puesto aquí el personaje De verdad, tío No me lo puedo creer, ¿eh? Tío Será una broma Me he tirado una 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 Que no me deja moverme, tío Joder Vaya tela, tío Voy a tirar un cóctel molotov Vamos a ver si Tío No me lo puedo creer De verdad Es increíble Me había tumbado Y creo que tumbándome Podía haber salido de ahí Pero, tío Vaya tela, ¿eh? No, no Una cosa te voy a decir Vaya tela, tío Vaya tela que me he jugado ahí Pero, pero, pero Me he bugleado con Dina Que no me dejaba pasar Pero Dina sí podía pasar, ¿no? En fin Sí, venga Ponte la máscara Si crees que vamos a dejar El episodio aquí, ¿vale? ¿Me ha contado los molotovs Que he perdido y eso? No, no me los ha contado Bueno, pues lo he dicho Creo que vamos a dejar El episodio por ahí Después de esa De ese suicidio Que he tenido que hacer Porque Dina no me dejaba pasar Y lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Qué racks! ¡Adiós! Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad